Paso a contarles a todos los seguidores de la música tradicional colombiana que se abrieron las convocatorias para participar en el Festival Nacional de Música Colombiana en Ibagué y llevarse el título Príncipe de la Canción 2020. En Ibagué se realizará la versión número 34 del Festival Nacional de la Música Colombiana y desde ya quienes deseen llevar el título de Príncipes o Princesas de la Canción 2020 podrán inscribirse en la convocatoria. El próximo año, en el 2020, el Festival le hará un homenaje muy especial a los compositores John Jairo Torres de la Pava y Héctor Ochoa. Durante años el título Príncipes de la Canción se ha destacado como uno de los reconocimientos más importantes del país que se obtiene en Ibagué, donde se busca exaltar los sonidos típicos del país. El lanzamiento oficial será el próximo 11 de octubre a las 5 de la tarde en el Parque Manuel Murillo Toro en el marco de la tradicional serenata Ibagué, 469 años.